Cientos de personas han salido a las calles de Chile a pedir justicia luego de que se conociera el caso de Ámbar, una menor de un año y siete meses que fue violada por la pareja de su tía, un hombre identificado como Andrés Espinosa. La menor murió horas después a causa de sus heridas tras ser atendida en el hospital. Los informes médicos señalaron que Ámbar se encontraba en estado de shock. El sospechoso fue llevado a prisión preventiva por los delitos de violación y homicidio. En la audiencia, el hombre sostuvo que él fue quien la llevó al hospital porque la bebé se había caído de la cama. La tía tenía la custodia de Ámbar y su hermana hace aproximadamente un año, luego de que la justicia asegurara que su madre no estaba en condiciones para cuidarlas. El funeral de Ámbar se realizará este jueves.